Es candidato a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con él vamos a hablar ahora en relación a otra cuestión que tiene que ver con algo que está muy fuertemente entre nosotros en el centro de la escena. Adrián, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, Adrián, cuéntenos un poquito qué es esta presentación judicial que ha hecho usted y que está vinculada al tema que masivamente se conoce como la acción que llevó, digamos, adelante Telma Fardín con el apoyo del colectivo de actrices argentinas. Bueno, yo hice una denuncia casualmente contra el colectivo de actrices. La denuncia, bueno, está encabezada por Dolores Fonsi, Asia Dolores Fonsi y Griselda Siciliani y otros, obviamente, bueno, porque son varias las personas que estuvieron en ese momento, por instigación a cometer delitos, asociación ilícita e intimidación pública. Ajá. ¿Y en qué se constituye, digamos, cómo llegan a constituirse esos delitos en el accionar de ellas? Bueno, el tema es que lo vimos todo prácticamente en cadena nacional, ¿no? Por decirlo así de una manera, que hicieron la presentación de Telma Fardín, de la supuesta violación de esta chica, Telma Fardín, pero más que nada utilizaron ese momento para hacer la apología del delito del aborto, porque está cenado por ley el aborto, ¿sí? Utilizaron ese momento para hacer apología del aborto y crearon en la sociedad, o sea, instalaron en la sociedad un miedo. Bueno, ya hemos visto, a mí me escribe gente de todos lados, chicos de 18 años, 20 años, que verdaderamente están con miedo de relacionarse con las mujeres por todo lo que está pasando, o sea, por el miedo que han instalado en la sociedad este grupo de chicas, ¿no? Y, bueno, la denuncia punta puntualmente hacia eso, a terminar con eso. Discúlpeme, ¿no? Tratando de entender. En primer lugar, es cierto que entre los varones hay un estadio deliberativo muy importante. No es menos cierto que suele haber en cualquier conversación preguntas, interrogantes al respecto de, bueno, ¿y ahora cómo me comporto? En líneas generales, digamos, de lo que se debe hablar es que existen conductas que son realmente gravosas para otros seres humanos en términos del uso del poder físico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo ni por qué atacar la fardín ni por qué defenderlo de Artés, pero... No, 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 es que esto no está apuntado ni a defender a Artés ni a atacar a Fardín. Eso está de lado, ¿sí? Acá lo que estamos hablando es de una publicidad que hicieron pro-aborto, ¿sí? De lo que quisieron instalar... Que quisieron, no, que instalaron en la sociedad. Es de decirle a ellas quién es culpable o inocente porque salieron a dictar sentencias sobre el Artés, ¿sí? O sea, acá estamos yendo más que nada a la parte jurídica. Por una parte el aborto está penado, ¿sí? Por la ley. Hoy en día, ya pasó por la Cámara de Diputados que tuvo media sanción y en la Cámara de Senadores no fue aprobada. O sea, que el aborto sigue siendo penado por la ley más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el aborto legal y gratuito. Y otra parte es lo que instalaron en la sociedad que es el escrache público. Lo que hicieron en muchas medias de televisión que fue salir a decir D'Artés es culpable o, no sé, Jacobo, por ejemplo, es culpable de violación. Cualquiera es culpable de violación. Y ahora cualquier persona puede salir a decir con este criterio que tal persona es culpable por las redes sociales sin tener una sentencia judicial. Y los únicos que pueden impartir justicia en este país y en muchos países es un juez. El juez es el encargado de decir él es culpable, él no es culpable. ¿Sí? Entonces, hacia eso es lo que apunta la denuncia. Esto no es contra... O sea, ni contra D'Artés ni a favor de D'Artés ni contra Telma ni a favor de Telma. Bien. A ver, en concreto, digamos, en referencia a este tema, ¿no? Sí. ¿Quién...? A ver, perdón que le interrumpo, vamos a un caso puntual. Claro. Eso es importante. En el chico en Mariloche de 18 años que se suicidó, todos lo hemos visto, que se ha suicidado porque sufrió el crache de una amiga en las redes sociales que al final después la amiga resultó que era mentira, dijo que era mentira, pero ya era tarde, el chico este se había suicidado. Sí. Entonces, lograron instalar un miedo en la sociedad. Sí, yo la verdad que creo que en eso tiene mucha más responsabilidad la falta de seriedad de los medios de Capital Federal y particularmente la televisión con estas cosas que ellas, ¿no? Ellas en definitiva apretaron... Estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, si no hubiera sido por los medios de Capital Federal, puntualmente, esto no se podría haber llevado a cabo. Los medios tuvieron mucha injerencia en darle publicidad a lo que este grupo reducido de chicas, o sea, el colectivo de actrices estaba haciendo. Si no hubiera sido por los medios, o sea, tienen una gran responsabilidad en todo esto que pasó. Sí, no, pero además, ustedes fíjense que pasa una cosa muy curiosa. Hay gente que se reconvierte a un ritmo velozísimo, es decir, que Tinelli o Real aparezcan como voces sentidas y de autoridad al respecto del trato a la mujer. Francamente, alguien nos está tomando el pelo, me parece. A mí me parece que sí. Bueno, yo lo dije en uno de los programas de televisión, exactamente en el de Chiche Geldon, a ver, Tinelli salió a decir que estas chicas nos han enseñado a que teníamos que realizar un cambio. Y yo lo dije puntualmente, a mí personalmente nadie me tiene que venir a enseñar nada porque yo respeté siempre a la mujer y la voy a seguir respetando porque es lo que me enseñaron desde chico. Mis padres, cuando yo era chico, bueno, me enseñaron, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a todos. Tenemos que respetar a todas las personas. Entonces nadie me tiene que venir a enseñar a mí, ni un grupo de chicas, ni nadie, cómo me debo comportar, ni yo, ni mucha gente. Ahora, los que tienen, a ver, para no decirlo de una manera peyorativa, los que tienen culpabilidad o se sienten culpables por haber hecho algo, que se hagan cargo de ellos. Yo no soy Tinelli, yo no salí por la tele a cortar polleritas ni a cosificar a una mujer. Entonces, si él se siente culpable por eso, que se haga cargo cada persona de lo que hizo. Yo respeto a la mujer y la voy a seguir respetando. O sea, no necesito que nadie me venga a enseñar eso. Bien. Lo tengo ya, ya lo tengo inculcado desde chiquito. Bastianes, gracias, sé que tengo una buena jornada, muy amable. Hasta luego. No, por favor, a usted. Hasta luego. Bueno, Adrián Bastianes, este es